bueno pues continuamos amigos y hasta allá regresamos de nuevo ahí sí que ya las chicas pues ahí están lo que es sirviendo el cafecito y así que disfrutando de un delicioso café con panito así que les pasa chicas el panito buena mañana cae bien va bueno pues ahí sí que ahí está el cafecito y ahí lo vamos a disfrutar toditos ya que hoy mi esposo está cumpliendo año así que si otro año cuando cumplimos 22 añitos o sea que por dos años vamos dejando nosotros y por dos años 24 tengo y ahí sí que yo regalo por dos añitos y contentos y felices ahí sigue primeramente dios pues vamos a seguir siguiendo y siguiendo cumpliendo años nosotros hasta llegar donde no está bien así que ahí está el pan de la cara de la tienda no pues igual no solo me voy a andar eso que sí vaya pues ahí están están las chicas van entonces a salir para afuera ahorita porque ya están los chicos con sus panitos y cuidado ahí elisa vaya pues y aquí está giovanni también está saludo el pan giovanni bastante guau está bien así que hay que disfrutarlo y cremos cremosa 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 fondo 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 y ahí está ahí está ahí está yo a mí hambre me dio vos hambre y a ellos papá con razón está gordito Yo siento que si yo tomo el pan me voy a arruinar, si es cierto, antes yo en el monte comía, si es cierto, cuando estaba trabajando en el campo ahí yo, donde, sin casacas, si, antes en el lobo, en el monte, ahorita, o imaginaste yo cuando estaba lloviendo nosotros no comíamos, en el lobo pues porque, claro, la lluvia solo te ponía una hoja de banano y dale, come vivo, si, y un par de minutos nomás y pam, le pa' arriba tres porque, si no, no, el agua le agarra frío a uno y ya no calienta, ahí está la Yasmín, ve, que tal Yasmín, como te sentiste, a ver, madrugado hoy, bien, no tiene sueño, bien, hay sueñito, vaya, y la Liza, como está Liza, ahí está, está bien, ahí está ella también, ahí se que, bueno chicos, dejen tirarse, sus verdades, si, 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 mmm, si, si madrugado, porque tienen hermanos que trabajan si, si, a cambio, usted no madruga va a yasmín, porque no tiene nada, vaya pues, ahí sí que disfruta su pan chulita y que lo pase, a lo mejor, ahí está, ah, ¿Se nota o no? Renota Solo que ellos Comida querían Yo creo que no cenaron ayer No, no, no No cenaron ayer Mañana hay cumpleaños y ya nos tienen que dar algo Ah si, es que en la cena Y comer a la fuerza Para la cena Si, este Te sopla Usted hay que darle papá No se preocupe, usted no mire Qué corazón ahorita usted coma Vaya pues Y aquí está el tío ¿También ve? Ahí sí que el tío pues está Acurrucado, está comiendo él Está bien tío, ahí sí que Si, ahí está bien Están desayunando Pues nosotros trabajamos los jueves de estas horas Ya uno come rapidito Hay que darle a la chamba Ah si, hay que darle pues Ahí sí que Ah si Ya no van a llegar uno solo a darle Si, si hay algo que no se siente el día que pase en la finca Nada, cuando mira ya son a las 10, 11, 12 Y rápido pasa Ah ya cuando hay fruta ahí anda pasa el día de volar Cuando no hay Cuérdate que pasa la hora Cuérdate que pasa la hora Pero si de esta hora come uno va tío Va Si de esta hora Si de esta hora Al rato come Al rato come Ah mire Eh no puede ver comida ya le hambre Cinco y media Cinco y media Se le pegó la chamarra Se le pegó la chamarra Se le pegó la chamarra chepe Vaya que no se levanta con tanto ruido de carro que pasa la par Lo que pasa es que Ya anteriormente se había dicho que el 7 iba a ver serenata Osea cuando es cumplea Ya se había dicho que el 7 iba a ver cumpleaños Osea a él tenía que preguntar Ya La cosa fue de que yo no avisé en el grupo Porque si aviso Ahí le iba a saber por Si cierto Ajá Entonces ya todos sabían Y ya sabían que se iba a armar ya esto Y claro y quien le comunicó a lo personal A lo personal Ya no fue en el grupo Sino que cada quien personal Si Como ellos me escribieron Yo confiaba que ya les dije a ellos Y chepe no me escribió No ya no me acordé de nada Híjole así es cierto Pero igual no pasa nada Igual no pasa nada Igual no pasa nada Ya bien de repente Ahí si que Él es el que manda Si viene Si le da tiempo de su estudio Porque es el estudio el que a él lo atrasa Está estudiando Porque Para prepararse más después Ya cuando ya tenga su estudio Pues ya va a estar él ahí Con su estudio Pues está bien Estudiar es bonito Ahí si que Ahí si que es lo Lo más mejor estar estudiando Estar estudiando Porque el estudio sirve Oye yo Ay yo sirve bastante Si ya con eso pues Uno puede ir consiguiendo su trabajo En las empresas y todas Si O para cualquier cosa Para el estudio si sirve Para el estudio ¿Usted Yasmín? Primero básico Ah primero básico Ah primero básico ¿Primero básico está ella y yo? ¿Yo? ¿Yo? No Primero básico está ella Y lo aceptaron a ETSA No está bien Primero básico Yo sexto la letra Sexto nomás va yo Sí Lo que pasa es que los papitos de antes pues No No daban Así se podría decir No daban la bolsa No daban la bolsa No Aunque uno quisiera estudiar Pero como ellos son los que trabajaban Y uno era pequeño pues Uno no se daba cuenta Y uno así decía para seguir estudiar Ah si es que Desea uno Pero por Por el dinero Es que ya Uno no No sigue adelante Porque no No hay Yo va sexto señor Sí ¿Y va usted? Yo quinto Mi primaria Terminé saca Sí Ahí sí que Que como dice No daba la bolsa De los papás antes Ahí sí que Tenía que trabajar uno ¿Quién más tiene básico? ¿Quién más tiene básico? ¿Quién más tiene básico? La Karen está Tiene su Está siguiendo su carrera ahí Como Adam Zapata Algo así dijo que Y va para Zapata Si así nos había dicho La vez pasada Ah a Zapata Norma Usted Norma Usted ¿Cuánto? Yo solo cuarto Cuarto Sexto ¿Y qué? ¿Cuánto? Sexto 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 Todavía Y el sombrito también Bueno ¿Y usted mi amor? Primero básico ¿Qué? ¿Puede que yo? ¿Puede que yo? ¿Puede que yo? Está bien Está bien Ahí sí que O sea que yo soy el único Que fui más fiel Porque yo tengo tercero básico El que estudió No Isa no se tiene tercero No se tiene tercero Ah no Esa Esa Una carrera ahorita Una carrera de tu casa para cuatro No se tiene tercero No se tiene tercero Sí Tengo tercero básico ¿Y elisa ahí? ¿Elisa? ¿Ah? ¿Elisa? Ah A ver ¿Elisa? ¿Fienes tu sexto? Ah segundo básico ¿Segundo básico tiene Elisa? Ah Y Tania Cristina también Agarró la ambreceta en el cristino Dele 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 El básico sí me contó porque Ah sí Se me iba sin recreo Ah sí Todo el tiempo Casi un año El primero básico me iba sin recreo Y antes tenía que salir No llevaba a fuera Nada No había Nada Yo me decía de locro De que Me quedaba copiando mis libros Por tal de que Se fuera la hora Y todos con sus pechas Se retorzando Ah Te daban ganas pues Pues no quedaba de otra No quedaba de otra No quedaba de otra Lo bueno es que seguiste Porque Ahí sí que el estudio sirve El tercero básico sí Ya iba con dinero Ya tercero básico Ya va Ya te quedaba con él Ya trabajaba Bueno ya Ya trabajaba él ya también Cuando entraba el tercero ya trabajaba Ya va Ya tenía su trabajito Sí Y el Giovanni Cuando empezaba la cosecha de mango Ahí es donde lograban Vender ellos Un manguito para el recreo Sí No yo le tenía su popo y manguero Le decían en la escuela Sí Porque Mango Tommy Mango Tommy Sí Sí es cierto Y vendían para tojar Vendían A nosotros también Llevan los manguito ahí A vender para Que haga para el recreo Bayoba Porque si no No había nada Pero Así que gracias a Dios pues Ya nuestras mamitas Nuestros papitos Pues nos crecieron Y lo que toca para adelante Pues ya es de uno Así que doña Cristina Ya creció a Giovannito Ya Así que ya Provecho Y se pasó el tercero eh Mucho comió Puro tavo Mira ya Ahí en el gordito Tío Victor Bye Yo chiquito Bye Si Mejor chiquito Jajajajjaja No piensen unos Si van a llegar a ese tamaño Esos Uno piensen que no van a crecer Cuando mira ya Ya Están brincando En el cerco ya Teren el barico Todos Pero al final creció Sí, es cierto Es la chaparrita Bueno, pues entonces doña Cristia Nosotros nos vamos a despedir Y a pasarla de lo mejor Y también mi esposa Así que que la pase de lo mejor Al lado del grupo Y no sé qué nos va a decir Qué va a decir a la persona Que lo felicitaron a ella Oye, ya vine Qué le va a decir usted chula A las personas que le están felicitando No, pues se le agradece bastante Por dejar ahí mis comentarios Saludos para todos Hoy llegó mi día Sí, es cierto Vaya, pues entonces Seguimos nosotros en un próximo video Ya cuando Se esté asando la carne Adiós